Él me dijo, te ayudaré. Si usted, amigo, quiere saber su nombre, Él es Jesús de la Salud. Es Jesús que en esta noche visita ese lugar y ha venido justamente por usted. Se está pasando por problemas, dificultades. Si su matrimonio está a punto de terminar, esta es su noche, no se vaya. Quédese en este lugar. Es su nombre. Ay, yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo que ayudaré. ¿Sabes cómo se llama Jesús de Nazaret? Me encontré con un amigo, me dijo que ayudaré. ¿Sabes cómo se llama Jesús de Nazaret? Con Jesús de Nazaret. El amigo que yo encontré. Con Jesús de Nazaret. El amigo que yo encontré. Me encontré con un amigo angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo que ayudaré. ¿Sabes cómo se llama Jesús de Nazaret? El amigo que yo encontré con un amigo angustiado y sin fe. El amigo que yo encontré con un amigo angustiado y sin fe. Mi vida transformará. Todo parece el sueño. Mi reventor amado. Él es mi único duelo. Yo creía que andaba en la verdad, viviendo en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en la verdad, viviendo en los placeres, el mundo y la maldad. Pero un día salí yo de verdad, al aceptar a Cristo como mi salvador. Pero un día salí yo de verdad, al aceptar a Cristo como mi salvador. Y yo creía que andaba en la verdad, viviendo en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en la verdad, viviendo en los placeres, el mundo y la maldad. Pero un día salí yo de verdad, al aceptar a Cristo como mi salvador. Y yo creía que andaba en la verdad, viviendo en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en la verdad, viviendo en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en la verdad, viviendo en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en la verdad, viviendo en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en los placeres, el mundo y la maldad. Y yo creía que andaba en los placeres, el mundo y la maldad. Que era el rey de gloria, donde esta muerte lo agitó, donde se encontró tu ritmo, y no pudiste reprender al rey de gloria. Un Cristo resucitado, un Cristo libertado, un Cristo resucitado, un Cristo libertado, El agosto le da paz, mi corazón, y es por eso que siento paz, es por eso que siento amor, es por eso que siento paz, es por eso que siento amor. Iglesia del Señor, báte las manos, Iglesia del Señor, alaba a Dios, Iglesia del Señor, báte las manos, Iglesia del Señor, alaba a Dios. ¿Por qué? Porque el Cristo, que fue crucificado, ha resucitado, hemos gloriado. Iglesia del Señor, báte las manos, y alaba, Iglesia del Señor, alaba a Dios. Iglesia del Señor, báte las manos, Iglesia del Señor, alaba a Dios, Iglesia del Señor, alaba a Dios. Porque el Cristo, que fue crucificado, habrá resucitado, hemos gloriado. Porque el Cristo, que fue crucificado, habrá resucitado, hemos gloriado. Iglesia del Señor, báte las manos, y alaba a Dios. Iglesia del Señor, báte las manos, y alaba a Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Y siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento la muerte de Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, y siento el amor que Dios me da, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Y siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, y siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, y siento el amor que Dios me da, Siento un fuego que me está quemando Está quemando, está quemando, está quemando Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios En la presencia del Señor hay gozo En la presencia del Señor Nos brindamos En la presencia del Señor Hay gozo En la presencia del Señor En la presencia del Señor Hay alegría Amén. 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 Ay, Dios, como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo quieres pensar con la gratitud que hay en mi ser para vos? ¿Cómo quieres pensar con la gratitud que hay en mi ser para vos? Yo soy el príncipe de su pueblo, príncipe de su pueblo, príncipe de su pueblo. Ay, Dios, como mi Dios, como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Ay, Dios, como mi Dios, como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar y no se caerá. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar y no se caerá. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar y no se caerá. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar y no se caerá. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar. No se rodeó de su amor, sin rezar a un salmice, o no podría callar.